Visita de un día a San Mateo de Otao. Bueno, saliendo muy temprano de Lima, miren, estamos viendo amanecer ya en Ricardo Palma, paramos en el restaurante El Sol Radiante de Cupiche, casi a la entrada de San Mateo de Otao, donde desayunamos. Es un lugar excelente que siempre vamos a recomendar. Ajá, tiene acceso al río y bueno, el servicio es extraordinario. Continuamos con nuestra visita. El distrito de San Mateo de Otao se encuentra ubicado en la zona centro de la provincia de Huarochirí, departamento de Lima, a una altitud comprendida entre los 1.000 y 4.750 metros sobre el nivel del mar. El clima varía de templado a frío. El acceso al distrito parte del kilómetro 45.5 de la carretera central a la margen izquierda del río Rimac, cruzando el puente Cupiche a través de una carretera de penetración afirmada que termina en tres partes, Otao, Lamina, Quipa, Pampa. Sus tierras están regadas de forma irregular por las aguas de los ríos Yaneque, Cuellar y Condorzuni, que juntos desembocan en el río Rimac. En el distrito se encuentran ubicadas dos comunidades campesinas, San Mateo de Otao y Santa Cruz de Ucro. En San Mateo de Otao se llenan los siguientes pueblos, San Juan de Lanca, que es a la vez la capital del distrito, Santo Toribio de Cumpe, San Miguel de Tapicara, Santa Cruz de Ucroz, Los Milagros de Salpín, Santa Rosa de Canchacalla, San Mateo de Otao. Hoy, San Mateo de Otao se ha convertido en una zona de gran auge para el llamado turismo de aventura. Su actual vocación casi es la de un gran parque de aventura, y así, en San Mateo de Otao se pueden contar actualmente ocho puentes tibetanos, dos bicicletas aéreas, tres llamados teleféricos, una zona acondicionada para rappel, con equipos instalados, una tirolina, varios puentes colgantes de los llamados normales, digamos así, varios establecimientos para almorzar, comer helados, hay ventas de artesanías, etc. Aparte de la cascada tradicional que había de Cinco Cerros, se ha fabricado una cascada adicional, la llamada Cascada de Huantangoy, que solamente funciona, vamos a decirlo de esa forma, los fines de semana. El problema con San Mateo de Otao es el acceso, porque sus pistas son muy estrechas para la cantidad de gente que está empezando a recibir como visitantes. Atrás, podemos ver, ya, el camino que estamos llegando, y, hacia el fondo, hasta la piscina natural, vamos a hacer una cascada. Bueno, estamos aquí en la piscina natural. Se llama así piscina natural porque viene de aguas naturales que están fluyendo constantemente, no porque sea de una piscina natural, sin embargo es un reservorio que se utiliza para regadillo, para mantener el flujo de agua. Ahora, ¿entramos o no entramos? Es ahí el dilema. Amigos, gracias a Oxiforce es que llegamos a lugares como este. Recuerden, Oxiforce es muy fácil de utilizar, solamente lo desmontas, colocas la mascarilla en la parte de acá y tomas el oxígeno. Oxiforce te da energía para continuar caminatas en todo el Perú. Bueno, y finalmente llegando a la cascada, aquí tenemos un nuevo puente, esto no estaba en la última visita que tuve, y tenemos la cascada al fondo. Es una cascada pequeña pero encantadora y ahí tenemos las cuerdas para subir. Vamos a dar una vuelta por ahí. ¡Oh! Se sacude. Hemos llegado a la cascada de 5 centros, otra vez después de un tiempo por acá. ¡Hola! Es aquí el caballero de Ufro, estamos en la cascada de 5 centros. Subiendo la peña junto a la catarata Llegamos también a un recreo campestre Donde hay instalaciones para rappel Y en la parte alta incluso una piscina Ya bajando de la cascada de cinco cerros Y bueno, vamos hacia la zona Donde han instalado un nuevo llamado teleférico Ya llegando a Ucros es sumamente llamativo El llamado teleférico Que se ve cruzando la quebrada Lo han pintado de un color rojo llamativo Y de verdad es súper interesante subir En realidad nuestro encargo cuesta actualmente A la fecha de junio de 2003 Diez soles por persona Al otro extremo hay un columpio extremo Un columpio gigantesco que salta sobre el vacío No apto para cardíacos Y bueno, subir este teleférico de todos modos Es toda una gran aventura Y ahí estamos Lo recomendamos totalmente Después de la caminata Nos quedamos a comer en el restaurante de Katy Lo más recomendable Regresando hacia la parte baja Pasamos por el pueblo de Tapicara Y recuerden Este es el sitio donde se desvía O para Ucros o para Lanca Esto es a lo que me refería Con el problema del tráfico Esto sucede los fines de semana Por acá difícil venir con una Custer Por ejemplo Con una Asia Menos con un minibus Estos carros difícilmente pueden llegar Hasta las partes más altas Y no tanto por el ancho de la cartera Que por si ya es complicado Sino por la cantidad de carros Que pasan los fines de semana Entonces es mejor moverse en carros pequeños Las van o las minivans Son la mejor opción definitivamente Si quieres llegar hasta la parte alta No puedes venir con carro grande Ya estamos aquí entrando a Lanca Y también tenemos aquí opciones de aventura Entonces hay primero una opción privada Y después una opción que pertenece a la comunidad Vamos a ver ambas Y apenas llegamos Tenemos aquí El llamado Puente Calamar Un puente sin barandas Totalmente sujeto De los arneses Solamente para Valientes Definitivamente Junto hay Un llamado teleférico también Que ya tiene un poco más de un año Y en este ya hemos subido antes Desde este teleférico Estamos filmando Estas imágenes Del cruce del Puente Calamar Gente A ver, mirense acá, mirense acá Estamos acá En el sombroteo de asado Discutando de la pasión Toma Y hasta que no te Discutando de la pasión Sobre Duno Estar Medium Sin Es Sin Al Ex ¡Gracias! Llegamos a la parte del parque de aventura que corresponde a la comunidad y en este caso tenemos la bicicleta extrema, un puente tibetano y además lo que antes era solamente el puente de uso local y que ahora se conoce como el puente de los 2000 suspiros, ya lo han pintado de colores y bueno para todo esto hay que hacer un pago. Luego vamos al mirador de la doncella donde han puesto una gran imagen de King Kong a la que te puedes subir, los miradores con forma de mano, en forma de luna y otros más y también hay bicicleta extrema, tirolina, puente tibetano, etc. La visita genial como siempre. Bueno, esperamos que este video te haya gustado, te sea útil, soy Daniel López Mazotti, presidente del Club Exploradores, el búho mayor y me despido diciendo como siempre, bien preparados. ¡Gracias!